Hola ruperos, hoy nos encontramos en el municipio de Chinchiná y vamos a practicar un evento histórico para su ciudad. El día de hoy no solo se va a tener uno, sino dos Guinness Records con el tema central del café. Ya les vamos a contar de qué se trata. Bueno ruperos, el primer récord que vamos a presenciar el día de hoy es el de la taza de café más grande del mundo. Es esta que tengo aquí detrás que mide más de 4 metros de alto y va a contener más de 25 mililitros de café. Bueno ruperos, desde este camión se está llenando la taza más grande de café del mundo. Los más de 25 mililitros se están llenando desde este camión hacia la taza. Bueno, les cuento que les llenó la taza de café. En el solo momento se les hace toda la verificación para saber si se cumplió o no se cumplió. El segundo récord que se va a romper el día de hoy es el de más personas jugando café. Para esto son tres de más de mil personas y nosotros vamos a compartir esto. Se van a ubicar aquí, en la taza de la tarifa, es el ingreso. Hay dos ingresos, vamos a ponerse a la hora de su suerte. Vamos a mover a hacer una fila y entrar ahí. Hay un solo ingreso. Bueno ruperos, acabamos de llegar al final de la fila. Estaba bastante larga, yo creería que sí vamos a lograr las mil personas que necesitamos para romper este récord. Además de esto, la taza de café ya está llenada. Entonces van a empezar a verificar a ver si cumplimos con el primer día de hoy. Porque esta es una degustación simultánea de café. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de muchas, pero muchas horas de fila, por fin tenemos nuestro café. Estamos divididos en grupos y vamos a entrar a la degustación. Debe ser simultánea, no nos podemos tomar todavía. En este momento nos están organizando más por grupos porque la verificación del Work Guinness va a pasar por aquí revisando que estemos las personas que es. Entonces ya les sigo informando de cómo nos están. Bueno ruperos, en este momento acabamos de terminar el video aquí en Chinchinada. Nos fue muy bien, se cumplieron los dos récords. Entonces, en Chinchinada pasa la historia de los Guinness Records en el mundo. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video, que se hayan informado mucho y nos vemos en una próxima ruta.